A todos y también a nuestro contacto, porque el móvil está viajero y porque lo tenemos en la localidad de Porteña, por eso vamos a ir presentando a Diego Domínguez en este lunes, comienzo de semana y de mes. ¿Cómo te va Diego? Buen mediodía, bienvenido. Hola Hernán, Omar, buen mediodía para ustedes, un saludo a todos los televidentes en este mediodía y aquí estamos, como lo decían, en Porteña. Recién nomás se acaba de encender la hornalla allí dentro de la vivienda aquí de la familia Viñolo, a quienes agradecemos que nos abrieron las puertas para poner en marcha esta obra y agradecemos también el tiempo que nos espera aquí el legislador Ramón Giraldi. Imaginamos con la alegría también de esta obra que se puso en marcha aquí en Porteña. Sí, la verdad que muy felices, buenos días Omar, buenos días Hernán, buenos días a toda la audiencia de este importante medio, de todas nuestras zonas, allá son porque se ven en todos lados y la verdad que, bueno, ya recién lo decían y también lo decía el Intendente, Carlos Baigorria, lo decía también Rubén Borello, que esta es una obra fundamental para el crecimiento de los pueblos, ¿no? Y creo que esto va a marcar un antes y un después en la historia de Porteña en este caso y en la historia de cada uno de los pueblos a donde podamos inaugurar la conexión de gas natural. Y eso tiene que ver con el progreso y con el desarrollo, porque, bueno, cuando se instale una fábrica va a tener mucho menos costo de lo que tenía. Bueno, yo tendría muchas anécdotas para contar en estos cuatro años de instalaciones de gas que fuimos haciendo, pero, por ejemplo, me contaban de la empresa Dulcor en Arroyito, que antes tenían las calderas, eran a leña, y ahora al ser a gas, entonces, tener una caldera de leña implicaba tenerla encendida las 24 horas para que no baje la temperatura. Y hoy tener mucha leña, mucha contaminación, era la única forma que había. Y hoy al tener el gas natural es mucho más económico, mucho más higiénico, es más amigable con el medio ambiente, y entonces las empresas que se quieran instalar en nuestra zona van a poder ya contar con gas natural. Y eso es un beneficio hacia el empleo, hacia la productividad, pero lo que tiene que ver con cada una de las familias, como estamos hoy en una casa familiar, también tiene que ver con abaratar los costos, ¿no? Hoy vemos que la inflación, los costos de vida que tenemos, lo que cuesta todo, digamos, al tener gas natural vamos a abaratar costos de garrafa, ¿no? La garrafa, el gas que usábamos antes, de tener gas natural, es mucho más económico el gas natural que el gas en garrafa. Así que, bueno, eso es realmente bueno. Bueno, creo que va a marcar un hito importante. Y yo decía recién que para, digamos, una localidad tiene que tener agua potable, cloacas y gas natural. Bueno, a muchas de las localidades del departamento de San Justo, cuando yo asumí, no estaban todavía conectados al gas natural. Y hoy la mayoría de las localidades están conectadas al gas natural. Hablando de nuestra zona, tenemos el gas en Freire, en Porteña, en Morteros, Brindon está muy cerca de inaugurarse, La Paquita, Chipión, Balnearia también está muy cerca de inaugurarse, en Marul ya está instalado, en Miramar se está haciendo, localidades pequeñas como San Pedro, Colonia Valtelina, que es ahí donde está el federalismo, ¿no? Llegar a donde están los servicios, también ya están muy avanzadas las obras. Y también con el gas natural llegó la conectividad, ¿no? Porque se han hecho la obra de fibra óptica y la fibra óptica es más económica de las compras que había antes de internet, ¿no? Así que, bueno, la verdad que muy feliz, muy contento de esta importante obra en la localidad de Porteña hoy. Bueno, recién nombraba el federalismo, ¿no? Hoy fue un tema que justamente lo llevo al tema del día, ¿no? El debate de anoche se tocó este tema del federalismo y Schiaretti fue quien lo puso en el debate, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental. Nosotros estamos completamente convencidos. Hay algo que es para entender de lo que estamos hoy acá, ¿no? La mayoría de los candidatos tienen una visión desde capital federal hacia el interior. Nosotros es a la inversa. Nuestro candidato a presidente, Juan Schiaretti, y todos los que lo acompañamos en esta patriada, digamos, nosotros creemos que tiene que venir desde el interior del interior hacia capital y no a la inversa. Y nosotros creemos que los servicios tienen que llegar a cada una de las localidades y a cada uno de los vecinos. ¿Para qué? Para que los vecinos se queden viviendo en el lugar donde están y no que se tengan que ir a vivir a donde están los servicios. Otras expresiones políticas creen que todos, digamos, los habitantes de este país tienen que ir a vivir a Buenos Aires porque es allá donde están los servicios y hacen todos los servicios más económicos, mejores y todo, en las grandes ciudades. A costa del desarrollo de las pequeñas localidades. Nosotros creemos a la inversa. Tienen que llegar servicios, tenemos que tener mejor la localidad para que cada uno de los habitantes se quede habitando ahí. Y Juan Schiaretti lo manifiesta muy bien, ¿no? Bueno, le pido un minuto más, le paso el retorno allí seguramente en el estudio. Hernán y Omar querrán hacerle alguna consulta más a usted legislador. Claro que sí. Ramón, bueno, antes que nada, gracias por atendernos. Hernán le habla y Omar está aquí también a mi lado. Ya que tomo la última pregunta de Diego y que hablaban justamente del federalismo y este debate. Presidente, ¿qué puertas adentro estoy hablando, no? ¿Qué análisis están haciendo ustedes de esta campaña de Juan Schiaretti para el próximo 22 de octubre? Digo, porque hablábamos, usted hablaba de que tiene que ser al revés, del interior del interior hacia la capital y generalmente es de la capital hacia el interior del interior. Pero hay que conquistar esa capital, hay que conquistar el conurbano de Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo lo ven a ese tema ustedes para el 22 de octubre? Y nosotros, Hernán, estamos muy contentos porque lo que queremos hacer es dar a conocer, más allá del resultado de las elecciones, que estoy seguro que nos va a ir muy bien, es dar a conocer a todo el país una propuesta distinta, ¿no? Una propuesta del interior, una propuesta que llegue a la gente. Y, digamos, Schiaretti habla de cosas básicas y fundamentales. Digamos, si uno ayer escuchó a los candidatos, te das cuenta que el candidato más preparado es Juan Schiaretti, de todos los candidatos que hablaron. Y tiene propuestas en economía, digamos, las otras propuestas, no quiero entrar a criticar a nadie, pero quizás no sean posibles de llevar a la práctica. En cambio, Juan dice, bueno, tenemos que lograr confianza. La economía es fundamentalmente la confianza. Y lamentablemente, en los últimos años, en el país hemos perdido la confianza económica y por eso tenemos la inflación que tenemos. Entonces, Schiaretti habla de cosas concretas, serios. Él dice, tenemos que hacer un país predecible, tenemos que hacer un país serio. En un país donde se conozcan las reglas y donde no se cambien las reglas. Fíjense ustedes, acá en el interior, tenemos que empezar a pensar cómo hacemos en eliminar las retenciones. Y Schiaretti tiene una propuesta para esa. Entonces, yo estoy completamente convencido de que es el mejor candidato y que del interior del interior lo tenemos que acompañar a Juan Schiaretti. Y si no se da el objetivo, que es llegar a la presidencia de la nación, bueno, por lo menos vamos a dejar propuestas para que las tomen en cuenta todas las expresiones políticas. Ayer se escuchó mucho, con mucho respeto, al gobernador de la provincia de Córdoba y eso nos dejó a todos muy contentos, ¿no? Porque todos lo han tratado bien a Juan, le preguntaba. Y estoy seguro que muchas de las cosas que expresó Juan, de cosas que se llevan adelante ya acá en la provincia de Córdoba, como el tema de educación, por ejemplo, ¿no? El tema de educación de la sala de tres, la sala de cuatro, de jardín, de manera obligatoria, los secundarios proa, que les enseñan a los alumnos un trabajo cuando termina el secundario. Yo creo que todas esas cosas, si Juan es presidente, las va a llevar adelante y se van a hacer. Y si no, por lo menos muchos candidatos las van a tomar y las van a tener en consideración. Porque a quién no le gustaría que haya soluciones mágicas para mejorar el país. Pero lamentablemente no va a ser así. Y va a ser un proceso de trabajo, de esfuerzo y dedicación de muchos para que el país pueda salir adelante, ¿no? Ramón, siguiendo con el tema del debate, hubo un momento que Javier Milei le preguntó al gobernador si estaría dispuesto a acompañarlo. ¿Qué análisis hay de esa pregunta y de la respuesta que formula también Schiaretti? Sí, yo lo escuché y él dice algo que sí, que él está dispuesto a acompañar a cualquier candidato a presidente, si no le toca ganar las elecciones, que ojalá que nos toque ganar las elecciones, pero si no, que él va a acompañar en muchos proyectos legislativos. Hacemos por Córdoba, hoy hacemos Unidos por Córdoba. Cuando hay un proyecto legislativo bueno y que mejora la calidad de vida de los habitantes, fundamentalmente de los cordobeses, hacemos Unidos por Córdoba lo acompañó, tanto sea en el gobierno de Macri como ahora en el gobierno de Fernández. Y cuando los proyectos no fueron buenos y estaban en contra del proyecto cordobés o de lo que creíamos los cordobeses, no se aprobaron. Por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura, ¿no? Esa ley no se aprobó. Y otras leyes sí se acompañan y se aprueban como el acuerdo con el fondo para darle gobernabilidad al presidente que esté. Y estoy seguro que Juan va a ser una persona de consulta, como creo que son los grandes dirigentes políticos que hoy tenemos a la altura de Roberto Labaño, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hoy con la crisis económica que estamos, con la inflación que tenemos, Labaña tendría que ser un hombre de consulta de manera permanente. Y creo que Juan Estaretti, cuando deje de ser gobernador en diciembre, va a ser una persona de consulta, ¿no? Bien, la última. De mi parte también, y tiene que ver justamente con, tomo la última palabra que decías, Ramón, cuando deje de ser gobernador en diciembre. Y la pregunta es la siguiente, seguramente ya inmerso, creo, o quiero creer, en una transición en la provincia después de Martín Llargora como electo futuro gobernador. Digo, ¿la gestión va a continuar a todo vapor hasta el próximo 10 de diciembre? ¿O ya hay injerencia del futuro gobernador en esta gestión, en esta transición? No, el gobierno sigue trabajando como siempre lo hizo, bien, a pasos firmes y seguros. Por eso, por ejemplo, hoy estamos inaugurando la obra de gas, acá en Porteño, y vamos a seguir inaugurando obras, y vamos a seguir haciendo todas las obras que se puedan. Por ejemplo, ahí cerquita de ustedes hemos inaugurado el destacamento de policial, que eso tiene que ver con la seguridad de San Pedro, y bueno, estamos hablando con todos los intendentes del departamento San Justo para inaugurar todas las obras que hagan falta, y bueno, Martín está, digamos, tomando o siendo parte de algunas decisiones importantes del gobierno provincial. Pero vamos, todos los que somos parte del gobierno provincial, vamos a trabajar a full para que el gobierno siga hasta el 10 de diciembre, y que después, cuando empiece Martín, continúe como obras de política de Estado. Recién decíamos, ¿no?, que, por ejemplo, la red, el troncal de gas, llegó a 205 municipios y comunas que no tenían gas antes, y la conexión de gas domiciliaria se hizo en más de 130. Nosotros vamos a seguir inaugurando hasta diciembre conexiones de gas domiciliaria, y Martín se comprometió a continuar eso, digamos, es una continuación al gobierno de Martín Llerdora de lo que fue el gobierno de Juan Escharetti. Y fíjense ustedes algo que es muy importante, que es los caminos rurales pavimentados. Se han, ahí en San Pedro, que hemos inaugurado un camino rural pavimentado, como allá cerca de Morteros, en Colonia 10 de Julio, vienen muchos productores de toda la zona para ver el camino de San Pedro, ¿no? Y Martín dijo que va a ser mil kilómetros de caminos rurales pavimentados más. Digamos que con todas las cosas que hizo el gobierno de Juan, que estuvieron bien y que fueron exitosas, se va a continuar. Y se le va a dar una impronta nueva, como tiene que ser, como por ejemplo, en los municipios cuando cambia un intendente exitoso, viene otra, lo que le parece que está bien, lo va a continuar y va haciendo cosas, en algunos casos, mejores, ¿no? Bien. Ramón, te agradecemos. Estamos muy amables por atendernos como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande a toda la zona, a toda la comunidad donde llegan. Y es un gusto hablar con ustedes y mucho más hoy, en este día de festejo, para nuestro departamento San Justo, porque una localidad ya tiene gas natural y los vecinos van a poder gozar de este gran beneficio. Y si se quieren instalar industrias, que eso es lo que nosotros queremos, bueno, tiene todas las condiciones para poder instalarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, legislador, por su tiempo. Bueno, seguramente ya lo tendremos en Brinkman con alguna obra, alguna inauguración. Sí, con Gustavo estamos siempre en contacto, así que aprovecho para mandarle un gran saludo a Gustavo Tevez, a toda la gente de su equipo. Y sí, tenemos previsto algunas inauguraciones en la localidad. Gracias, muy amable por su tiempo. Y bueno, aquí cerramos nosotros desde Porteña, justamente la vivienda de la familia de Jorge Viñolo, en esta inauguración del gas natural. Tomisí. Excelente cobertura, Diego. Salió impecable. Te agradecemos y mañana te estaremos encontrando nuevamente con el auspicio de estudio de arquitectura edicial Hidalgo para otro móvil. Gracias. Hasta mañana. Así será. Hasta mañana. Ahí estaba Diego Domínguez, nuestro móvil en vivo y en directo desde la localidad de Porteña con esta inauguración oficial ya de la red domiciliaria del gas natural. ¡Gracias por ver el video!